muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo me acaba de llegar al taller la falla del equipo es que presenta todo correctamente pero no tiene vídeo vamos a proceder con conectarlo lo que sea la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y verificamos que el equipo está encendiendo todo correctamente desde logró visualizar pero no tiene vídeos pero acá el equipo está encendido todo correctamente se escucha el equipo se escucha y luego para encender enciende nuevamente no sé si se logra visualizar que el equipo está encendido pero no tiene vida verdad vamos a verificar primero lo que hacemos de los equipos de la marca allí de 32 pulgadas el modelo el modelo del equipo es un 32 l n 51 0 0 para resolver lo que se sabería verla y si eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like y de nuevo para que te lleguen todas esas notificaciones del vídeo entonces empecemos con la evaluación y a destapar el equipo y aquí vemos que el equipo está destapado entonces vamos a verificar bien otra vez nuevamente lo que es la avería vamos a hacer que conectarlo acá y cuando está el vaca y ahí sí se lo voy a realizar que el equipo está como vuelve el vivo encendiendo todo correctamente pero no tiene vídeo entonces qué vamos a hacer ahora vamos a proceder con quitar lo que es esta parte de acá para verificar lo que es la parte de los vueltas de la tecón de la vemos que tenemos lo que es la digital contra alimentación para la triambulado y la tecón de este lado y el remo con esta aquí abajo entonces vamos a proceder con quitar lo que es su respectivo tornillo para verificar los vueltas debate con y ya le hemos quitado que la parte metálica entonces vamos a proceder con buscar lo que es la parte del tete y verificar los vueltas indican en la tecón para verificar de dónde viene ese tipo de problema vela entonces vamos a verificar hasta acá vamos a encenderlo vamos a conectar el equipo y verificamos vamos a verificar aquí no están diciendo que éste es el bcc vemos diciendo que el bcc no hay nada de voltaje hola y verificadas el bcc tampoco hay nada de voltaje vemos que en parte en la tecón tenemos voltaje vamos a verificar lo que es los voltajes del fusible para verificar si están correctos aquí vemos que tenemos un voltaje de 12 voltios y después del fusible modificado y ahí vemos que está aquí hay cero voltios verdad antes 12 voltios y después 0 voltios vemos que después del fusible la y cero voltios hay que verificar porque ese daño es imposible vamos a proceder con verificar si hay algún amigo capacitor en corto o los mismos diodos vamos a verificar estos componentes que producen que se haya abierto ese fusible antes de en sambla cambiar el excesivo vamos a conectarlo vamos a poner lo que es en continuidad y vamos a verificar si hay una mica o capacitor en corto verificamos 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 de este lado a ver si hay una mica vamos a verificar los los componentes que pueden hacer ese daño de abrir el fusible a verificar el diodo vemos que vamos a ver si hay una mica que están en paralelo tampoco están en corto vamos a verificar nuevamente aquí hay un homiaje como de de cuánto ohmio 19 ohmio vamos a verificar la otra también 19 ohmio vamos a verificar este diodo vamos a verificar este diodo vamos a verificar este acá esta no está en corto esta tampoco pero vemos que aquí hay dos que están en paralelo la ponemos otra vez nuevamente y verificamos que hay un homiaje de 19 ohmio vamos a este de aquí tampoco vamos a verificar si quitando el estado mica para verificar si se le va el corto de los viajes porque vamos con un viaje por lo menos bajito no está en corto en corto pero vamos a verificar con quitar esta domica si no vamos a cambiar vamos a verificar está aquí también también 19 ohm aquí vemos que hay dos y esas que están acá también hay 19 ohmios no sé si es por la bobina que está acá pero vamos a verificar la bobina siempre la bobina que no la bobina no es pero vamos a quitar esta domica para verificar si el hombre se lo va o el corto pero vamos vamos a buscar el teste en el soldador y vamos a quitarle estado que están en paralelo y ya la he quitado la entonces vamos a proceder con verificar a ver si se fue el hombre y todavía está a los 19 ohmios al parecer vamos a cambiarle el fusible para verificar si eso es alguna bobina que hay por ahí porque no está en cuanto cuanta en corto dice este o menos de 5 pero hay un viaje como desde de cuántos voltios vamos a ponerlo por lo menos un chín de estaño y verificar a verificar si tenemos vídeo y aquí vemos que ya le hemos puesto lo que es la parte del fusible vamos a verificar un poco hacia atrás y proceder con conectarlo lo que es a la toma de corriente y verificar los voltas nuevamente y verificamos antes del fusible 11 voltios y después del fusible después del fusible vamos a ver si no está haciendo bien contacto ok 12 voltios antes y después vemos que aquí hay un voltaje de 12 voltios vamos a verificar acá si tenemos voltaje aquí tiene un voltaje de vemos que es un voltaje muy bajito ese es el vamos a verificar aquí que voltaje este vemos que aquí tenemos 12 aquí ya estoy viendo bien los voltajes pero vamos a verificar 3.3 voltios un voltaje aceptable vamos a verificar en que está afectada ok mira ahí vemos que que por lo menos tenemos raya en fin es que todavía sigue la avería vamos a verificar nuevamente y verificar lo desconectamos y verificamos vamos a verificar este ohmianje que les decían ahorita con continuidad ahora hay un voltaje de 11 ohmios vamos a quitar esta esta mica pero que ya si tenemos voltaje en algunos en algunos lugares que no tenían y ahora vamos a ver si el voltaje si si se lo fue el corto acá el homenaje y aquí vemos que el corto sigue vamos a verificar acá vamos a verificar esta otra mica que está acá y vemos que es un homenaje de 12 ohmios ¿verdad? vamos a quitarle ese también y ahora vamos a proceder otra vez nuevamente con darle a continuidad y verificar si el corto se ha ido vamos a verificar y vemos que sigue el corto esta es una bobina vemos que el corto sigue entonces los voltajes que tenemos como vuelve y le digo vamos a conectarlo nuevamente para verificar vamos a ponerlo ahí en DC y verificamos entonces lo voltamos que tenemos acá es VCC que son 3.3 voltios que no lo tenían ahorita y también tenemos VGL aquí tenemos VGL con bulta aceptable también pero no tenemos ni VDD pues bien seguimos me están llamando ahí no tenemos nada más tenemos como vuelvo y le digo volvemos otra vez con chino me están llamando bien como seguían decían que nada más tenemos ahora que no tenían ahorita como verificar VCC que son 3.3 voltios y tenemos ¿cuáles otros? aquí tenemos 5 voltios y vamos a buscar el VGL VGL que son 5 voltios negativos son 1 voltaje aceptable pero no tenemos los 16 voltios de VDD no tenemos el VDD un voltaje de 0 voltios ni tenemos el VGH que son alrededor de 20 y pico para arriba no tenemos VGH entonces por obligación todavía no tenemos videos pero si tenemos algunos voltajes que no tenían vamos a verificar lo que es el integrado así que está bastante caliente en esa ocasión ya hay que cambiar como quiera que sea la TECON no tenemos videos pero si vemos que tenemos rayas ahora tenemos rayas porque hay dos voltajes que nos faltan que no los tenemos y en este caso como fue el integrado de video que se dañó y en ese caso hay que reemplazar lo que es la parte de la TECON en esta ocasión como vuelve le digo fue un diagnóstico porque no pudimos reparar lo que es la parte de la TECON porque ya fue el integrado de video que se dañó ya cuando decir que hay que reemplazar la por obligación pues nada vamos a dejar lo que se ha servido hasta acá si eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like si eres nuevo para que te lleguen todas esas notificaciones de mis videos si quieres si quieres comentar puedes comentar me puedes tirar por el mismo Facebook por Instagram por un pequeño blog y si te quieres unir al canal también lo puedes hacer tú verifica los pasos y coge el plan que más te gusta verdad pues nada hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos bye bye